Lo que vamos a ver hoy es la historia del metalero espacial este Y básicamente de momento vamos a ver lo que sería la primera hora, hora y media Aprox, ¿vale? Muy bien Hiperespacio desactivado, iniciando aproximación final a Valfaris Despierta, Terion Así que Terion es el metalero espacial Vamos a... Hostia, ahí estoy, a lo mejor estoy ubicado donde no debo Esto lo miraremos ahora, ¿vale? Porque de momento parece que estoy en medio del letrero Ya estoy despierto, no logro dormir ni en el vacío Esto el metalero espacial tiene que tener una voz muy chunga Hecat, ejecuta un análisis preliminar de rastros en Valfaris Analizando Detectada una señal primaria Parece encontrarse en suspensión El análisis confirma múltiples formas de vida Esperemos que Brol esté ahí abajo Es hora de que mi padre pague por sus pecados Ah, encima venimos a matar al padre del metalero espacial Pues tomad nota Padres de los metaleros espaciales Contacto visual con Valfaris Última los preparativos de la inserción Luego me dará la risa y no sé si podré hacer esto en las voces Pero bueno Trayectoria fijada Armas a la espera Piloto automático conectado Pasa control manual Quiero entrar a lo grande ¡Guau! Porque tiene los huevos muy gordos Nave lupina lista para inserción Me traslado al ordenador central de Valfaris para mantener el contacto Vale, allá vamos Prepárate, Valfaris Tu hijo, bro de guagüe Suponemos que Valfaris es el planeta Oh, vale Ya hemos matado a la mitad de las personas y no hemos hecho nada aún Madre mía Bonito aterrizaje Gracias, he estado practicando No sé Caían todos los planetas que podía el hombre aplastando gente Desde luego sabes llamar la atención Se acercan numerosas formas de vida Bueno, manos a la obra Me lástima no haberlo sabido antes esto Me lástima no haberlo sabido antes esto Oh Bueno, habrá que matar, supongo, a todos los bichos estos Bueno, habrá que matar, supongo, a todos los bichos estos Vale Vale, 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 vale Sí, ahora hemos pasado Uf Sí, sí, ya está, ya está No, sí, sí Lo que era... Claro, era más fácil No sabía por qué, pero no era mío Claro, era del... de Twitch Ya te digo, el problema es que han cambiado esta historia Y entonces me ha costado hacerme Digo, pues ahora dónde está la información Ahora dónde está esto Y me ha costado, me ha costado No he sabido... Llevarlo Pero bueno, para otro día mejor Uy, Dios mío Uf Aquí, a ver qué tal Vale, esto suena a fase intensita Uf, joder Venga, muere, muere Ay, me he dejado ahí eso Qué putada Pues eso sí que lo necesitaba Uf, chaval Uf, qué bueno Hostia Ahí me ha dado, eh Ahí me han dado Uf, uf Vale, vale Ay, no lo tenemos para encender Porque no lo he cogido Vale, perfecto, sí Uf Vale, y ahora el boss Ah, espera, espera, espera El boss El boss Al boss a lo mejor sí que es más fácil Meterle con Pruebo Pruebo cómo voy Y si no cambiamos a A las otras Vale, no sé Vale, no sé No le he podido dar mucho Una Hostia Qué tonto que estoy Uf Nada Esto no me lo he hecho bien Uf Olvídate Con el escudo no sé Con el escudo no se para Con el escudo no se para una mierda A ver Ah, pero es que con esto no llego Claro Me puedo quedar aquí No creo que suba tanto No, pero tengo que conseguir Que se venga aquí Porque si no No hago nada Oh Chaval Jodo Hostia Bueno Uy Qué tonto que estoy Uf No me lo he hecho muy bien Uf Qué maravilla Aquí arriba Hostia Qué putada Guau Me la jugaba ya Aquí Uf Límite de los ídolos Aumentado Joder Vale Y tenemos arma nueva Y vamos Bien Emisario de la destrucción A ver Dispara una rápida Andanada de misiles Es devastadora Pero consume mucha energía Bien Bueno A ver Para empezar Que habrá que probarlas De ahí arriba Viene una luz Debe de tratarse la salida Avanza con cuidado Los escenarios Los escáneres de proximidad Muestran una forma de vida De tamaño considerable Probablemente Antrópoda Otro bicharraco No hay problema Espero que no os incordien mucho En los golpecitos Del vecino Que siempre está con las obras Y que por eso Últimamente Pues no termino de encontrar Mi momento De De hacer De hacer vídeo Uy Guau Que te veo Uy Pudo chaval Pues andan Me ha dado la buena Vale No lo cuento Hasta ahí No le he quitado nada Y lo he hecho super mal Se supone Se supone Que no he bajado A tiempo yo Eh Que dices Guau Así que tienes Fases Cabrón Guau Guau Y no me tiran nada No lo estoy haciendo bien Guau Es que no puede ser Si no se la devuelves Estás acabado La onda expansiva Es enorme Es muy absurdo En fin Este tipo de dificultades A ver No es que esté en contra Sabes Pero es Es raro Es raro Porque estás pidiendo Como una perfección Super absurda Y esto ni siquiera Es el malo final Es que es ridículo Es que a veces Se les va la olla Con estas pijadas Y dices Que hacéis Chico Que hacéis Que no Que necesidad Sabes Que necesidad Que lo he dicho Que es entretenido Aunque no lo creáis Es bastante entretenido El boss Bueno No se ha cuento De que Porque está tan raro Ahora Vale Ahora se va Ya me tenemos aquí Eh ¿Qué dices? ¿No me la ha tirado A mí? Cómetela Pero cómetela Cabrón Nah Oh Pero bueno Y esa Aquí mando yo Insecto Sí Bueno Mando yo Porque puedo venir 100 veces Porque si solo Puedo venir una Manda el mosquito Seguro What? Sube Vamos Bueno Vale No me voy a quejar Ahora Espero que Que Yo pensaba Que era fase bonus O algo En plan Fan service A muerte Menos mal Que hace esto Para calmarme Dispara un chorro Constante de proyectiles De largo alcance Oh Mira Ah Vale Si, si, si Que toca fase bonus Ahí nos vamos Bueno A lo mejor Es justo el final Más o menos En fin Bueno No obstante Llevamos casi dos horas De gameplay Yo creo que podré Sacar de aquí Más o menos Unas primeras imágenes Para dejar Una vista En el canal Vale Así que para todos Los que os toca Ver ya luego El resumen En diferido Pues espero Que os haya molado El juego Yo en principio Lo seguiré pasando En directos Vale Cuando tenga tiempo Cuando no haya Una bulla Infernal aquí Debido a las obras Y bueno Y cuando no esté Viciando con algún colega Así que no os preocupéis Que no me voy a poner A viciar a esto Sin estar en directo Aquí cada muerte Os la vais a comer En riguroso directo Para que la disfrutéis Para que me cague En todo lo más barrido Pero con público Si puede ser Así que vale Muchas gracias Sobre todo a ti Moira Por pasarte por el directo Y por ayudarme Con lo del audio Que realmente Si no es por ti Pues hubiese quedado Bastante pachucho Se me hubiera quedado Cara de tonto Cuando hubiera revisado El directo Y dijera Vale Esto no me sirve Para nada Así que muchísimas Gracias por estar A partir de ahora También lo tendré en cuenta Porque ya sé De dónde viene el problema Así que nada Poco más Por aquí Os dejo ya Con Con otras cosas Vale Como no estamos aquí Mucha gente Según veo Pues tampoco Tampoco me voy a molestar En hacer raid A otro canal Si no Si no Si no Si que lo haría Suena bien La musiquica Me mola bastante Bueno Pues lo dicho Sin más Me despido A ver dónde tengo esto Y nos vemos En el próximo Hasta luego